Salir del Islam y elegir el cristianismo se castiga con la muerte. Sudán, el país más extenso de todo el continente africano que cuenta con 41 millones de habitantes. El 91% de toda la población es musulmana y el número de cristianos no llega ni a los 2 millones. A pesar de que la constitución señala que Sudán es un país multirreligioso, en la práctica el gobierno trata al Islam como a la religión del Estado. Los cristianos son perseguidos y marginados. Expulsados de sus casas y expropiados de sus tierras, se refugian en campos ubicados en pleno desierto. Son olvidados por las autoridades y asimismo condenados a la muerte lenta por desnutrición y falta de atención médica. El gobierno sudanés destruyó docenas de iglesias justificando los hechos con el nuevo proyecto de urbanismo. Lo curioso es que el mismo proyecto jamás afectó a ninguna mezquita. Es una pena capital convertirse del Islam al cristianismo. Miriam, una mujer católica de 27 años, el cual, su caso, dio vueltas por todo el mundo. En 2014 fue sentenciada a muerte al ser acosada de apostasía, hija de madre cristiana y de padre musulmán, que abandonó la familia cuando Miriam era pequeña. Sin embargo, el juez consideró que debería profesar la fe de su padre y le dio tres días para convertirse al Islam. Ella se negó diciendo que en conciencia no podía abandonar su fe. Embarazada, fue enviada a la prisión federal para mujeres, donde, el 27 de mayo de 2014, dio a luz una niña. Tras una campaña de presión de la comunidad internacional hacia el gobierno sudanés, Miriam fue liberada y viajó con su familia a Italia, donde fue recibida por el Papa Francisco el julio de 2014. El sufrimiento de los cristianos en Sudán continúa bajo el silencio del mundo.